3 técnicas, los 7 que hay ahorita en la FAS y teníamos que darle el documento a este final que después de dárselo que tuvieron en su plática ya llegamos a feliz acuerdo inmediatamente tuvimos otro evento muy importante como son las brechas de confisión terminando el evento ya nos trasladamos para acá y ya quedamos por estar aquí a las 12 y media como yo le dije a Adriano un poquito después de las 12 nos vamos a ir por ahí por eso les agradezco mucho esta atención y sobre todo les agradezco una vez más a la Secretaría General de la Autoridad por la parte de la Secretaría de Educación Pública que también tienen esa preocupación que venían aquí con secundarias técnicas esto también en su momento vamos a platicar con secundarias generales porque esto implica directamente de acuerdo al documento que surgió el mes de noviembre fue la secundaria general de técnicas intersecundarias y dice así reunidos en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Baja California Sur cito en Boulevard Colos y Valentín Gómez Farías Colonia Arboledas en la actual Baja California Sur los ciudadanos profesores Héctor Jiménez Márquez Secretario de Educación Pública en Baja California Sur y Mateo Casillas Ibarra Secretario General de la Sección de el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con sede en Baja California Sur con la finalidad de solucionar la problemática presentada en diversas secundarias técnicas en Baja California Sur se toman los siguientes acuerdos primero respecto de las plazas código 95 sin titular se determina que se hará la conversión correspondiente a particularidades pero creo que la esencia la esencia de el movimiento que se generó allá en La Paz es el mismo movimiento que ustedes también lo lo están tomando como propio hubo cuatro puntos de acuerdo a la minuta del día 8 de septiembre que se firma aquí precisamente en el cual fue la exigencia primordial por parte de los secretarios generales de las seis delegaciones sindicales allá de La Paz y estos son los acuerdos que llegamos ya lo consensuamos ya lo consensuamos directamente con los secretarios generales por supuesto que es lo más conveniente de acuerdo a sentir de ellos y se los voy a dar a conocer les digo esos son los acuerdos que directamente dando al secretario de educación Héctor Jiménez un servidor lo creemos conveniente y sobre todo repito esto fue lo que nos solicitaron directamente allá en la delegación de sindicales y que hace parte de este nivel de este gremio y creo que la voluntad que ha manifestado el secretario de educación nos permite nos permite pensar de que vamos a avanzar vamos en un buen camino y sobre todo repito el beneficio es único y especialmente para ustedes compañeros trabajadores de la secundaria técnica de los servicios la semana pasada lo dimos a la tarea de visitar todas las secundarias técnicas de ella donde se fue lo caso Maiteo Casillas Ibarra secretario general de la sección de la sindicata nacional de trabajadores de educación con sede en Baja California Sur con la finalidad de solucionar la problemática presentada en diversas secundarias técnicas en Baja California Sur tomaron los siguientes acuerdos 1 respecto de las plazas código 95 sin titular se determina que deseará la conversación ya tenemos fechas entonces como le dije en un principio es cuestión nada más de sentarnos a que este documento por supuesto se cumpla si la cabalidad trae la firma del secretario de educación y un servidor y creo que en base a eso avanzamos mucho en la persa la persona treatment la резidente la persona la persona perdón la persona Against abuelo a tu Gracias.